¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, efectivamente venimos primero para estar en casa con viajes y luego para la presentación de Guille y de Ola. Guille, como dice Jordi, no tengo que presentarlo, pero bueno, sí que es cierto que sí me gustaría resaltar que el año pasado vi un salto importante de calidad en su carrera deportiva. Me sumió responsabilidades que en un principio no estaban llamadas en ese momento para él y lo hizo con creces y el hecho de que esté en el club por méritos propios y por la implicación que tiene con la ciudad, con el club, con la cantera. Y yo personalmente con él, estoy encantado de la vida, venía una amistad con su padre y para mí es un placer que eso se refleje luego con su hijo. Y bueno, os presento a Ola, él jugó el año pasado, lleva cuatro temporadas ya en España, él jugó el año pasado en Morón. ¿Y por qué está aquí? Por varias causas. Primera, porque creo que el equipo necesitaba un atleta dentro de la plantilla, alguien que nos ayudara a rebotear en los dos aros, que fuera capaz de intimidar, de taponar, alguien que nos diera una chispa defensiva en los grandes. Y luego porque todas las referencias a nivel personal y como jugador son excelentes. Yo hablé con su entrenador el año pasado, Rafa Rufián, que fue jugador mío, y él me habló a todos los niveles muy bien de él. Y creo que era una de las piezas que nos faltaban y bueno, tenemos la suerte de que esté aquí. Es un gran profesional y estoy seguro que va a conectar con la gente de Cáceres porque su forma de entender el juego es muy de la afición cacereña. Y luego si os cuento un poquito cómo va la pretemporada, tenemos nuestros altibajos en el sentido de que hay gente que tenemos lesionada. Nico lo llevó cuando tenemos una sentida hace una semana que está parado por un problema en la rodilla, no puede entrenar. Y ahora dos días, los dos últimos dos días no han podido entrenar Robertas Grabowskas, también por un problema de rodilla. Ninguno de los dos son excesivamente graves, pero sí lo suficientemente molestos para que no puedan trabajar a tope en el día a día. Y hemos decidido pararlos, sobre todo a Nico. Y bueno, vamos a ver si al final de la semana Nico descartado, pero sí Robertas puede participar en el partido que tenemos el sábado en Valladolid. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora es el momento. ¿Ah, gente? ¿La bolia? Siempre, siempre me pregunto. La bolia no pasa nada. Sí, que me puedes preguntar si me gusta la tortilla con cebolla. Ya lo he contado. Es evidente, no necesito demostración. A ver, ¿de la galleguero? ¿La tortilla cumplea ya? Sí, sí. Ahora tenemos ya todos los jugadores. Dos lesionados, como te decía, pero ya estamos todos porque nos están ayudando además a entrenar tres jugadores junior y los vinculados de Adepla, de Plasencia. Pues una vez está Charles, otra vez está Franco. Y bueno, entrenar, podemos entrenar con nivel porque tenemos jugadores. Sí, bueno, yo ya tres años aquí, estoy hace la cuarta y estos tres años he estado encantado. Además, he ido poco a poco mejorando, dando pasitos, como personalmente y con equipo. Y bueno, pues este año tenemos un proyecto muy ilusionante. En mi ciudad también, con mi familia, con todo aquí, como siempre digo. Y bueno, es un club que llevo siempre de chiquitito en el corazón, que lleva viendo toda la vida, aunque bueno, cambio de club y tal. Pero bueno, estoy aquí encantado, con mucha ilusión y lo que hice yo. Bueno, aquí en mi casa y otro año más, pues a ver, a ver qué tal. Progresa adecuadamente, decía Nietzsche, utilizando términos escolares. Tú no has tenido ni siquiera verano, según me han dicho, porque algo que tenías todavía pendiente de mejorar, el tiro, te has machacado, ¿no? Bueno, he estado en verano, así que he ido unos días a Senegal también con una ONG y tal, pero bueno, el resto del verano sí que he estado tirando, he estado entrenando allí en Sevilla, en un campo que está con Chuyano y Javi Carrasco, que es el segundo entrado del Betis. Y bueno, he estado entrenando bastante en verano y esperemos que mejorar sobre todo los porcentajes de este año. Porque el tiro se mejora con ejercicio y con repetición, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante la confianza en un jugador, porque si tú tiras con confianza en un partido, al final meterás más que si tiras sin confianza. Y yo sí que he tenido más confianza estos últimos años también, entonces creo que eso iré mejorando. Y también, lógicamente, con repeticiones tirando y tirando y tirando, pues al final, entre eso y la confianza personal, pues ha aumentado los porcentajes. Guille, ¿es el año de la confirmación? Bueno, yo poco a poco, ¿no? El año pasado creo que el último cuarto de la temporada estuvo bien. Este año esperemos que esté mejor. Lo que he visto, tenemos un equipo muy ilusionante de la confirmación mía, pero yo creo que también de la confirmación de club, de ya aspirar a algo más a lo mejor, ¿no? Porque eso es lo que digo, estamos muy ilusionados todos y creemos que, bueno, que la gente también que se ilusione con nosotros y que el multiuso vuelva a tener el aspecto que tuvo hace tiempo e intentaremos que todos nosotros jugando en la pista y la gente animándonos, pues demos otro pasito más. Y yo, como dices, confirmación personal, pero también de equipo, para dar un pasito más, para luchar por alguna otra cosa. Y, bueno, ahora que hay un poquito de la liga que parece que todo el mundo va por algo más, pues nosotros no vamos a ser menos y vamos a intentar que, bueno, eso, que la gente venga a animarnos, que el multiuso, coño, que nos anime y nosotros, pues, dar ese paso. Siempre se acuerda a uno de lo que le falta, de lo que tiene, casi nunca se acuerda a uno. Este año nos falta a José Antonio Marco, que ha sido compañero tuyo y que erais un complemento por la dinámica tan distinta con la cual concedíais la dirección del equipo. ¿Qué piensas, ya que has trabajado con los compañeros, que puede cualquiera de los que ha habido suplirse por él? Bueno, José, claro, yo he estado tres años muy veros con José, de hecho, hablé con él cuando me enteré que se iba a Morón y tal, y le dijo, no, hacíamos una buena pareja, es verdad, y tal. Pero bueno, ya no está José, este año estábamos Paul y yo de base, también Dani nos puede ayudar un poco, y sé que es verdad que a lo mejor la experiencia que tiene José, pues nosotros somos dos bases jóvenes y tal, pero bueno, creo que intentaremos jugar un poco diferente y a nuestra manera, pues seguro que nos compenetramos bien, como he dicho antes, y bueno, seguro que hacemos un buen papel en la liga, porque tenemos los dos muchas ganas de hacer un papel importante en la liga. Contra bases muy experimentados que hay en Lejolo, porque hay unas bases muy buenas, pero bueno, nosotros creo que no les tenemos que envidiar nada. ¿Te ves con ganas también de, aparte de aumentar tu valor por personales, de ser capaz de echarte el equipo a la espalda, al igual que a veces Luis Parejo, por ejemplo, de capitanear el equipo? Bueno, sí, el carácter creo que además con Luis me encanta jugar, porque no sé, me siento, llevo ya cuatro años con Luis y me siento muy cómodo, y sí que bueno, pues ese carácter a lo mejor de los jugadores españoles o de los que llevan más años aquí, el feeling que tenemos con la afición, sobre todo en casa, y luego pues fuera también intentar sacar un poco ese carácter para sacar más partidos fuera, porque sí que a veces que cuando vamos fuera nos deshinchamos un poco, a lo mejor nos sacan 10 puntos, ya vemos, el año pasado veíamos los partidos muy lejos y tal, pero yo creo que este año vamos a sacar el carácter en casa y fuera, somos un grupo joven con muchísima ilusión, lo que digo, y bueno, pues sí, intentaremos también en esos momentos, yo que llevo más años aquí y tal, pues sacar ese carácter e intentar echar un equipo a la espalda como Luis. DJ, no sé por qué este año hay como algo de ilusión, la gente está, no sé por qué está mucho más enchufada que otras veces, no sé si por el equipo que se ha hecho, pero lo cierto es que estás expectante, ¿no? Sí, yo lo que digo, yo siento también mucha ilusión, yo tengo muchísimas ganas de empezar, de ver cómo va la liga, de intentar empezar ganando los partidos para que unir incluso más gente, lo que digo, y bueno, es que el año pasado yo creo que en el multiuso se vieron unos partidazos increíbles, y eso yo creo que tiene que animar también a la gente, el año pasado se vieron unos partidos aquí de primer nivel, un baloncesto buenísimo, que además ganamos partidos en la prórroga, en los últimos segundos, la gente animando muchísimo, y este año que ha habido el pasito este de los dos equipos han subido, están en ACB, que los equipos están fichando jugadores importantes ya en la liga y tal, y yo creo que esto, bueno, pues en Cáceres van a venir grandes equipos, van a venir grandes jugadores, nosotros tenemos una plantilla ilusionante, muy compensada, como digo, con jugadores, bueno, el Warren y la selección canadiense, Ola, que tiene muy buena pinta, los dos lituanos, Rolanda vuelve a Cáceres, que es otro plus que nos da, los que seguimos, pues yo creo que tenemos mucha ilusión todos, y que a veces eso se nota, es lo que digo, que ojalá el multiuso vuelva a ser el multiuso que fue, y que nos anime mucho, y que intentemos seguir ganando los partidos en casa como el año pasado. Tu agresividad, jugador intenso, jugador comprometido, pegajoso, mosca cojonera, eso implica muchas veces el exceso de faltas, y tú lo sabes, será otra de las cuestiones a vigilar, pero es complicado con tu forma de interpretar el juego, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad, pero no es lo mismo cuando sabes que a lo mejor vas a tener los tres minutos, y en esos minutos tienes que hacer todo, entonces sí que sale, en mi opinión, acelerado, hacerlo todo, pum, 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 y bueno, ahora que ya tengo otro peso en el equipo, otro papel, pues sí que tengo que intentar controlar un poco eso, porque tampoco dejar equipos cojos en algún momento, o lo que sea, entonces se aprende a controlarlo, porque luego también tienes que estar en otras cosas y tal, pero bueno, intentaré no perder nunca esa agresividad, esa intensidad, como dices, en defensa y tal, pero sí intentar dosificar un poco. Aparte de eso, que sabéis que los árbitros a los jóvenes los tratan de forma diferente que a lo más detenido, ¿no? Sí, y yo creo que en nuestra liga, incluso más, se respeta mucho a los veteranos, y nosotros, pues... Más que nosotros sabemos a los árbitros. Sí. Pero bueno, no, los árbitros respetan a los veteranos, pero bueno, es normal, llevan muchos años en la liga, saben, llevan pitándole muchos años en la liga, entonces se conocen a los árbitros, los árbitros los conocen a ellos, y bueno, nosotros, pero nosotros tenemos que ir totalmente a tope y... I just want to thank, you know, coach and then, you know, Mr. Jordri, you know, for giving me the opportunity to be able to play, let go, you know. Quiero dar las gracias al entrenador y a Mr. Jordi por darme la oportunidad de jugar en la liga. You know, and everybody from this town, you know, Cáceres, you know, I know it's like a big basketball town, you know, so I'm just happy to be here, you know, I'm very thankful for the opportunity. Y a todo el mundo en Cáceres, que es una ciudad en el baloncesto, y a todos por la oportunidad de estar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se ve? How are you going to define yourself as a player? Well, I'm a player where, you know, I play with a lot of intensity, you know, a lot of passion. I want to win, so I'll do whatever it takes, you know, for the team to win. Juego con mucha intensidad, con mucha pasión, hago cualquier cosa que necesite el equipo para no hacer. ¿Qué opinión del equipo, Jordi? Your first thoughts about the team, your spin. Oh, okay. The team? Yeah, oh, okay. Well, yeah, I think we have a very great team, you know, we have a lot of, we have a lot of guys, we have different players that can do, you know, different things, which is going to help us in the long run. So I feel like, you know, it's going to be a great season, as long as everybody buy into what the coaches are trying to do and everything, and everybody understand their roles, so we're definitely going to do, you know. it's going to be a good season, but if everyone does what they have to do, what they assign to the coach, I think it's going to be a good season. Do you feel good with your teammates? Yeah. Yeah. You have a good feeling? Oh, yes, you know, you know, I was surprised, you know, the way, you know, the guys are, you know, everybody's like very, very good, you know, I'm very happy to be here, like, I love, like, everyone on the team, you know, we're all here to be, you know, to be better, as an individual and as a team, so we could be great, you know, but. Me siento muy bien de estar aquí, me siento muy cómodo con todos los compañeros, son todos maravillosos, la verdad es que estoy muy cómodo de estar aquí. ¿Qué pasa ahora? Bien. Debe a preguntar por Mansur, si se parece a Mansur o no, para tener una orientación. Hemos venido y los niños le han llamado Mansur por la calle. Sí, sí, sí. He's asking about Mansur, if you have been playing with him last year. The same kind of player. Are you the same kind of? No, no, no. Este pegaman. What can you say about it? I mean, yeah, I played with Mansur last year, you know, he came towards the end of the season, after he left on Tunis, you know. Y viene el juego en el año pasado con Mansur, como sabéis, hasta que vino a la final de temporada, hasta que se fue a la selección. Yeah, he's a very good player, and I think, you know, we're kind of similar, you know. Somos similares, sí. We do different things, you know. Pero sí que hacemos diferentes cosas. You play harder. Yeah, basically, you know, like, we do, we do, we're very similar, but we just do different things, you know. Somos similares, pero hacemos cosas distintas. ¿Te gusta jugar más por dentro, no? En el interior. El de la docente, el de la docente. Yeah, that's what I do, that's my job. Eso es mi trabajo, es lo que. No, 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 Gracias por ver el video.